ponerlo de manifiesto. Me parece que es también, lo interpreto como un regalo desde el gobierno a sus ciudadanos, ¿no? Digo, un día de festejo, bueno, no hay nada mejor que festejarlo con obra pública o con hechos que son trascendentes, como este, que tener nuestro nuevo centro universitario aquí en el pleno centro de Rivadavia y haber recuperado para la educación y para los rivadaviense un predio que estaba realmente abandonado y que nos llenaba de nostalgia, verlo así realmente es emocionante. Bien, en cuanto a la actualidad de AISAM, ¿novedades para Rivadavia, Gerardo? Bueno, seguimos trabajando en la planta de tratamiento de líquidos cloacales que realmente son obras que no se ven y no lucen como tal, pero que aseguran, estamos asegurando el futuro del saneamiento en el departamento por los próximos 50 años. Ayer estuvimos recorriéndola, después les voy a pasar algunas imágenes que hizo nuestra gente y es una obra que se inició allá por el 2016, apenas llegado a la gestión se pudo seguir trabajando en el proyecto que data del 2010, este proyecto, y que no logramos el financiamiento. Son muchos millones. Sí, arrancamos con una obra cuando se licitó con un presupuesto base de 104 millones de pesos, lamentablemente hoy por la devaluación nos ha pegado muy fuerte la devaluación porque lleva mucho equipamiento tecnológico en dólares y también la inflación, estamos hablando, proyectando terminar la obra en septiembre de este año con un costo de 240 millones de pesos. Más del doble, claro. Más del doble. Y esto sí es un problema, un dolor de cabeza porque hay que juntar el dinero, si bien la nación nos sigue acompañando en el esfuerzo, poniendo, ha cambiado la ecuación, antes era 60-40 y ahora estamos casi en 50 y 50 y creo que va a terminar la provincia poniendo el 60, se ha puesto inversa la ecuación porque la nación no reconoce mayores costos, es una discusión que tenemos con el gobierno nacional, pero la obra, bueno, estimamos que en septiembre va a estar terminada y con una satisfacción personal y esto a veces no queda bien decirlo, pero digo, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo nosotros estamos asegurando no solamente el saneamiento para los próximos 50 años, sino la posibilidad de ampliación de redes de cloaca, la soñada obra de la zona este que se inició hace tiempo y que no podemos continuarla porque hemos puesto el esfuerzo en la planta y nos va a permitir terminar... Sí, me imagino los vecinos llamando, preguntando... Sin duda y bueno, y reclamarla y con razón, tienen toda la razón del mundo, una obra que se descontinúa en el tiempo porque los recursos siempre son escasos y hay que administrarlo y bueno, se tomó la decisión de empezar la planta y retrasar las conexiones. Pero bueno, el municipio está acompañando y esto lo quiero destacar, mucho a la gestión de AISAM estamos encontrando alguna salida para que una vez terminada la planta o casi al terminar podamos retomar la construcción de la red de colectora máxima que le toca a AISAM, el municipio está trabajando en las terciarias en este momento, y bueno, poder llegar junto con la terminación de la planta con el inicio de la otra obra. Así que bueno, esperemos que este trabajo continuado, que se continúe en el tiempo y que podamos no solamente satisfacer la demanda de los vecinos de la zona este, sino ampliarla fundamentalmente a la zona norte de Rivadavia, en todo lo que es la calle Carrascoza, y su zona de influencia, y también los barrios de Mundo Nuevo, porque el colector pasa por allí muy cerca. Así que la ampliación, siempre hay que empezar por el principio, porque por ahí nos mantemos en obras que no tienen la posibilidad de conexión y queda la red terminada. No hay planta. Y no hay dónde conectarla. Entonces bueno, hubo que hacer una reingeniería de los proyectos para que la planta esté y que también acompañar con la proyección de los nuevos colectores. Hablando de esa planta, ¿qué novedades hay con respecto al robo que hubo de la retroexcavadora? Bueno, la retroexcavadora se encontró en el mismo día, la verdad que en el límite del departamento de San Martín y Lavalle. Este es un trabajo que hizo la policía de Mendoza rápidamente y también por el dato que dio un regante que vio pasar la retroexcavadora en horas de la madrugada y a alta velocidad, si no le puedo asegurar que no la hubiéramos encontrado, porque la habían escondido en la costa del río Mendoza en un lugar que a simple vista no se veía. Así que bueno, tuvimos la suerte de recuperarla. Ahora entiendo que hay dos detenidos en la causa. Todavía no se recupera el total de las herramientas que se robaron. Y lo que no sé es si han sido personas del departamento o fuera del departamento, ¿no? Pero sin duda fue algo que nos preocupó. La verdad que no los esperábamos, el robo en nuestra planta, cosa que nos va a preocupar en el futuro, porque la planta va a tener mucho equipamiento tecnológico y muy caro, mucho equipamiento electromecánico y de controles de calidad que realmente son una inversión importante y que sería una pena que sufriéramos algún robo. Así que también en esto estamos trabajando, porque una vez terminada la planta deberemos hacernos cargo absolutamente de la seguridad. Y estas son las cosas que realmente no se entienden, porque digo, hacer un daño de esta característica o robar. Lo que nos preocupa es que nos roben sensores de calidad de agua que son traídos de Inglaterra y que no son fáciles de reponer más allá del costo económico que tienen. Nuestra planta cuando esté terminada va a tener la misma calidad de agua de salida que la que tiene el agua cruda de riego. O sea que en Latinoamérica va a ser una de las plantas de mayor desarrollo tecnológico. O sea, estamos poniendo todo el esfuerzo en esta planta y sería una pena que, bueno, el vandalismo por ahí afecte el funcionamiento. Muy bien. La última, Gerardo del Sado, es el cierre de listas. ¿Estará Gerardo del Río en alguna de las listas? Para su tranquilidad, no. ¿Por qué para mi tranquilidad? No, creo que no es tiempo. Lo hemos discutido mucho puertas adentro del sector que me acompaña dentro de la Unión Cívica Radical y también acompañando al Intendente Ronco. Creo que en esta oportunidad, como en anteriores, sin duda vamos a tener representación en la lista de concejales. Todavía estamos discutiendo, discutiendo en el buen sentido la palabra deuda, acompañando y reconociendo el liderazgo que tiene en este momento Miguel Ronco como Intendente y como cabeza del Gobierno Departamental. Me parece que en ese sentido hay que seguir apostando a la gestión. Miguel nos comunicó hace tiempo atrás su intención de ir a la reelección. A nosotros nos pareció bien y en este sentido lo vamos a acompañar y fundamentalmente tratando de encontrar un camino común que esté representado los río de avienses en nuestra lista de concejales. ¿Y en cuanto a los legisladores provinciales? En cuanto a los legisladores, recién hoy va a empezar la discusión de los legisladores del segundo distrito. Entiendo que el gobernador y el presidente del partido, Rodolfo Suárez, también nuestro candidato de gobernador en la misma persona. Van a empezar la discusión con los intendentes y con los dirigentes de cada uno de las secciones electorales. Así que esperemos tener el sábado un buen cierre de lista pensando fundamentalmente ofrecer a nuestra comunidad una buena oferta electoral. Y bueno, en estos tiempos que no son fáciles, realmente las que nuestros vecinos seguramente no la están pasando bien, tenemos la crisis económica y financiera del gobierno nacional que nos están impactando fuertemente en los bolsillos de los vecinos y fundamentalmente la inflación que no se logra detener y que es lo que va corriendo el poder adquisitivo de la gente. Realmente con estos niveles de inflación es muy difícil sostener una cuestión de gobierno, sostener un gobierno. Creo que este es el camino que es duro, que es difícil, pero bueno, algunos de los anuncios que se hicieron ayer a través del gobierno nacional y que va a acompañar el gobierno de la provincia como el congelamiento tarifario, realmente la gente no lo puede pagar. Y en esto hay que ser sincero, más allá de los costos de las empresas y que entiendo esos costos porque me toca administrar una empresa del gobierno de la provincia, pero en el fondo es una sociedad anónima. Entiendo las empresas quieren cuadrar sus balances, pero la verdad que también hay que pensar que nuestra familia tiene un impacto en el bolsillo realmente importante. Así que el congelamiento de tarifas me parece que es importante. me hubiera gustado que se hubiera avanzado en otro tipo de medidas, pero bueno, sin duda. Un poco más profundas. Sí, porque creo que una pata floja que tiene la propuesta es el tema de combustible. Poder congelar 60 productos, pero si no no desregulas en cierta manera el mercado de los combustibles, cualquier aumento va a impactar en la logística y ese aumento logístico en los transportes se ve e inmediatamente repercute en las góndolas. Así que, bueno, esperemos que en este momento de sacrificio y de donde todos debemos poner un poco, un poco más, porque la gente ha puesto mucho, yo creo que en esto la solidaridad de los empresarios debe estar puesta en manifiesto y bueno, aquellos que tenemos la responsabilidad de administrar empresas también del gobierno provincial o que son parte del gobierno provincial, bueno, también ajustar nuestros costos para no trasladar los aumentos tarifarios al bolsillo de la gente. Gerardo, muy amable por acercarse al estudio y bueno, a disfrutar del aniversario de Rivadavia. Muchísimas gracias, realmente lo felicito siempre, el señor Andrade ha sido un innovador en la comunicación en el departamento de Rivadavia, así que es un gran amigo, lo felicito, espero que sigan apostando en la innovación que sin duda traerá su fruto y esto en esta tarea tan importante que realicen ustedes que es comunicar las cosas que pasan en el departamento y en la región, bueno, sin duda son de vanguardia, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gerardo.